La detención de una persona y luego de los operativos que se hicieron, pero esta detención de una persona, ¿a qué hubo un desorden en un comercio? Exactamente, el día de ayer, el domingo, a las 21.15, recibimos un llamado de un vecino acá de la calle Kenkén, en un local comercial denominado Fase, donde nos daba cuenta de que el primer llamado dice que se estaba haciendo víctima de un robo. Cuando se constituye personal policial, observa que un joven iba saliendo del comercio, el propietario indica que este joven era el autor del derecho, por ese motivo se procede a la detención del joven. Este joven en el momento se resiste a la detención, agrede al personal policial y es detenido y trasladado a esta unidad. Posteriormente, al entrevistarse con el propietario del comercio y algunos testigos, refieren de que este joven lo que sí estaba haciendo era un reclamo hacia el asesor local comercial por una venta de un pan en mal estado. Es lo que refería a algún vecino e incluso la misma persona detenida en su momento de detención. ¿Y reaccionó en este sentido entonces el damnificado, el aparentemente damnificado? Sí, lo que nos habían informado era que era un robo, por ese motivo se presenta personal y procede a la detención del joven. ¿Y era una discusión entre cliente y el dueño del comercio? Exactamente, era una discusión entre ambas partes, ¿cierto? Lo que sí se había puesto muy agresivo el joven, lo cual agredió al personal policial. Tengo dos efectivos lesionados por los golpes de puño en el rostro. Luego en el hospital continuó agresivo el joven y cuando fue trasladado para su examen médico, ¿cierto? ¿Lesionó algún médico? No, 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 no tenemos denuncia de los médicos, pero sí se había puesto muy agresivo, por lo que tuvo que intervenir personal y poder reducirlo, ¿cierto? Hay también en el hospital. De esto, bueno, hay una causa judicial por amenaza calificada y atentado de su estrés a la autoridad. El joven se encuentra a disposición del juzgado de San Carlos Bariloche. En otro orden de cosas, ¿volvieron los controles de alcoholemia y volvieron a dar secuestro de vehículos por estos hechos? Sí, efectivamente, viernes a la noche y sábado a la madrugada, personal policial, juntamente con personal de tránsito municipal, se realizaron operativos de control vehicular y control de alcoholemia, ¿cierto? En este sentido, bueno, se procedió al secuestro de dos motocicletas y seis vehículos. Se labraron 18 infracciones y de las infracciones, bueno, hubo cuatro alcoholemia positivos, es decir, que superaban el grado de alcoholemia para circular, ¿cierto? Correcto. ¿Y le llama la atención esta cantidad de personas conduciendo en estado de debilidad? Sí, por supuesto. La persona que bebe no debe conducir, está estipulada la ley, ¿cierto? Uno o dos es mucho y es un peligro latente hacia los mismos vecinos, el trascendente de la vida pública. Perfecto. Y desde su experiencia, comisario, en Dinahuapi, quizás en San Carlos de Bariloche, ¿cómo ve la estadística relacionada aquí en el Bolsón? La estadística en cuanto al tema de alcoholemia, es decir, lo que es Bariloche, hay mucho más personas que conduce en estado de debilidad, ¿cierto? En los últimos operativos se han realizado muchísimas infracciones de tránsito, mucho más que acá que en el Bolsón. En cuanto a Dinahuapi, bueno, es menos porque es menos el tránsito de gente en el lugar y no hay locales bailables, no hay lugares de concurrencia de personas, ¿cierto? Bueno. Sí, comisario. También han actuado, aquí en Bolsón, existe una ley que prohíbe la venta, tenencia y el uso de pirotecnia. Han actuado en este sentido, este fin de semana se ha notado muchísima presencia de pirotecnia, se ha escuchado en la región. Sí, no hemos intervenido, no hemos tenido llamados incluso por ese tema, de todos modos estamos en contacto con el municipio, que son los entes controladores en cuanto a la pirotecnia, ¿cierto? Y vamos a realizar los operativos, los procedimientos correspondientes juntamente con el municipio.